Su Majestad, ¿se siente bien? ¿Llamo a los médicos? A los médicos, no. Quiero que llames al Sheikh al Islam. Quiero que escriba un decreto. Es la única forma de detener a mi madre. Voy a salvar a mis hermanos de ella. Tu hermano me prohibió ver a Kazima e Ibrahim. Y no solo eso, también dijo que se los llevará a la guerra con él. ¿Y qué era lo que esperabas, madre? Es lo que te pasa por abandonar a mi hermano y que te atraparan tratando de cambiar el sultanato. ¿Qué es lo que intentas decir? ¿Estoy mintiendo? Desearía que te hubieses preocupado más por la salud de mi hermano, así como lo hizo Yusuf Pasha. He llevado la carga del sultanato por años. Y para que sepas, ni tú ni tus hermanos estuvieron allí conmigo. He sufrido demasiado tratando de protegerlos todo el tiempo. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Yo solamente estoy pensando en Ibrahim y Kazim madre. Los lanzaste al fuego con tus propias manos. ¡Largo de aquí! ¡Largo! Su Alteza Sheikha al-Islam. Su Majestad lo está esperando. No tenga miedo. No tiene la peste. Algunas veces, las enfermedades toman forma humana y se paran frente nuestro. Vaya, 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 vaya. Insolente. ¿Madre Sultana? Tú lo sabías, ¿cierto? Sabías de antes que mi hijo no tenía la peste y me lo ocultaste a propósito. Tu plan era que nos viera con los genízaros. Nunca me atrevería. Simplemente no quería darle esperanzas a nadie antes de que Su Majestad abriera los ojos. ¿Crees que me estás engañando? Apuesto que el Shah Persa te envió hasta aquí. ¿Quiere conquistar el palacio desde dentro? Ya lo había intentado antes, pero no había podido introducir una basura como tú al palacio. Estás siendo injusta conmigo, Sultana. Le aseguro que soy uno de los hombres más leales de todo el imperio. No lo creo. Si lo único que sabes hacer es organizar fiestas para beber. Tú enfermaste a mi hijo. Dándole todo ese alcohol, le has causado daño en su hígado. La enfermedad de Su Majestad no es por el hígado, Sultana. Es por las traiciones de los que ama. Conoce tu lugar, Yusuf Pasha. O encontrarán tu cadáver en la mañana, tal como encontraron el de Silahtar Pasha. ¿Kasim? ¿Es verdad lo que escuché? Su Majestad quiere llevarnos a la guerra con él. ¿Qué guerra, Ibagina? Solo es una distracción. Le prohibió a nuestra madre venir a vernos. Nos estrangulará apenas pueda. Te lo dije. No deberíamos haber ido. Pero no me escuchaste. Estabas tan emocionado con convertirte en sultán que no pensaste las consecuencias. Por tu culpa, Su Majestad cree que también soy su enemigo. Tu ambición nos está llevando al desastre. ¡Abre los ojos, Ibrahim! ¡Ábrelos! Su pelea no es con nosotros. Es con nuestra madre. Y con tal de ganarle, no dudará ningún segundo en matarnos. ¿Entonces crees que no hay salida? Creo que debes apoyarme. La única forma de seguir vivos es que yo suba al trono. Después de todo lo que pasó, ¿y cómo puedes decir eso? ¿No ves que todos los soldados le temen? Ninguno lo va a traicionar. No tienen el valor para hacerlo. No confío en ellos. Confío en nuestra madre. Si ella quiere, lo puede destronar en una sola noche. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no puede verlo como su enemigo. Al igual que nosotros, él también es su hijo. De alguna manera, sus sentimientos la detienen. Su amor le impide hacer algo. Quiere conseguir esto, pero sin lastimarlo. Y esa es mi miedo. Que mientras dudan en actuar, nosotros podríamos morir. Siendo el médico y jefe, ¿cómo pudiste cometer ese error? Tu ineficiencia expuso mi sultanato y al imperio entero en un grave peligro. ¿Te das cuenta? Perdóname, su majestad, pero es que sus síntomas eran similares a los de la peste. Además, como sus hijos habían fallecido por eso hace poco, me equivoqué. Tú eres el médico en jefe. Por lo tanto, tu trabajo es considerar todas las posibilidades. Sobre todo, cuando el mismo Yasef Efendi te lo había advertido. Gracias a Allah, Sinan Pasha lo escuchó. Sinan Pasha, te debo mi vida. Puedes pedirme lo que sea. No hay nada más valioso en este mundo que el reconocimiento de su majestad. Por el error que cometiste, te remuevo de tu puesto. No era para ti. Vete. Emir Yelevi. De ahora en adelante, tú eres el médico en jefe y serás el supervisor de nuestro joven médico. Le enseñarás lo que sabes. Será un honor. Se lo agradezco, su majestad. Ahora quiero que que me digas, Emir Yelevi. ¿Qué enfermedad es esta? Sí, Rosy, su majestad. Es una enfermedad muy grave. Debemos ser cuidadosos. Porque si no la controlamos, su hígado podría empeorar cada vez más. Me imagino que debe haber alguna cura para esta enfermedad, ¿cierto? Lamentablemente, no. Pero la descubrimos en su inicio. Si toma la medicación que yo le daré todos los días, impediremos que empeore. Sin embargo, ya no puede beber nada de alcohol. Cada gota es veneno para usted. Sultana, ¿estás segura? ¿Qué más podría hacer a esta hora de la noche? Además, es obvio por cómo reaccionó Mocti Efendi. Quizás no le dio un decreto, pero sí lo aconsejó con una de las antiguas leyes. Una ley es suficiente para cometer fratricidio. No se necesita un decreto, Sultana. Es por eso que se lleva a mis hijos a la guerra con él. Porque no puede hacerlo frente a mis ojos. Los matará en otro lugar. Sultana, le aconsejo que sea precavida y actúe con cuidado. Después de lo que pasó, hasta el más pequeño de los errores podría ser un desastre. Entonces no cometeremos errores, Kemankesh. Si quiero que mis príncipes se mantengan con vida, necesito hacer esto. Debemos destronar a mi hijo. Yo ya hablé en Sim Sirlik sobre este asunto para que estén atentos. Por lo que saben que deben avisarme todo lo que pase en ese lugar. Tú avísale a los genízaros. Deben estar preparados. Los genízaros están listos para obedecer sus órdenes. Especialmente después de que su majestad los haya amenazado hoy. Ahora están todos unidos. Excelente. Kemankesh. Sabes que te conozco muy bien y solo confío en ti. Por eso es que sé que no permitirás que atenten contra la vida de su majestad. Sultana, perdóname, pero con lo que estamos haciendo es necesario que estemos preparados para cualquier desenlace. Claro que no. Imposible. Si tomé este camino fue para proteger a mis hijos. ¿Qué sentido tendría derramar la sangre de mi león? Comprendo lo que sientes, Sultana. Sin embargo, si estamos haciendo esto no es solo para proteger a sus hijos. También lo hacemos por el imperio que no se le olvide. ¿Quién es la mujer que lleva el rostro de tu madre, Murad? ¿Acaso es un demonio que es capaz de renunciar a sus hijos con tal de conseguir el poder? ¿O quizás es un ángel que cuando huele su aroma sientes la primavera y la felicidad secando tus lágrimas y al mismo tiempo saca el dolor de tu corazón? ¿Cuál es la verdad? Dímelo. Abre tus ojos de una vez. ¿O es que no sabes que el propósito del ángel de la muerte es llevarse tu vida? Tú, que has conocido el infierno en este mundo, aléjate de ese ángel de inmediato. Los ojos de tu madre han sido cegados por la ambición. ella pasó por sobre ti. Ahora tú pasas sobre ella. Esa fragancia que solías oler, ya no la reconoces. Los brazos que solían sostenerte ahora están lejos. Ala, cómo me convertí en enemigo de parte de mi propio ser. su majestad. Tráeme una copa de vino, Yusuf. Su majestad, sabe que Emir Yelevi se lo prohibió. Debe alejarse del alcohol si quiere recuperarse. Hay otra forma, Yusuf. Hay otra manera de olvidar y de perdonar la traición que cometieron mi madre y mis hermanos. si su intención es perdonar. Existe una manera, su majestad. Escuche su corazón. Solo él le mostrará el camino correcto. Adelante. Sultana, Omer Effendi, el juez de Rumelia ha llegado. Madre Sultana, me dijeron que quería verme porque quería hablar conmigo de un asunto importante. Bienvenido, Omer Effendi. Te lo diré sin rodeos. Se trata de su majestad. Sus decisiones nos están provocando muchos problemas. Sin ir más lejos, anoche habló con el sheik al-Islam para pedirle un decreto para ejecutar a sus hermanos Kazim e Ibrahim. Sultana, eso no puede pasar. Los hijos de su majestad han fallecido. Y si ejecuta a los dos príncipes, el imperio quedaría sumido en el desastre. Es por eso que te he llamado para hablar, Omer Effendi. Su majestad está mal. Se ha enfermado debido a todo lo que ha tenido que vivir últimamente. Y si no hacemos algo, la dinastía llegará a su fin. ¿Y entonces? El sultanato debe cambiar de mando. Kazim subirá al trono reemplazando a su hermano. Aquí todos conocemos el pasado. Después de lo que vivió nuestro difunto sultán Osman, no podemos permitir que otro sultán sea asesinado. Claro que no. ¿Cómo te atreves a pensar que mataría a mi propio hijo? ¿Acaso escuchas lo que sale de tu boca? Nadie le tocará un cabello a mi hijo. Será encerrado como ha sucedido anteriormente. Comprendo, mi sultana, pero ¿qué puedo hacer yo? La mayoría del imperio está de mi lado. Solo me falta el apoyo del ulema. Necesito un decreto religioso que diga que mi hijo no puede gobernar. lo que tú debes hacer es escribirlo. Logré hablar con Homere Fendi, el juez de Rumelia, y me dio el decreto. Jalil Pasha, no hay tiempo que perder. Quiero que te contactes con los prestamistas. Diles que quiero que tengan el dinero listo para mañana, porque mañana será la entronación. Como ordenes, sultana. sultana. Alá, por favor, ayúdanos. Sultana, si lo que le dije anoche le molestó, perdóneme, no era mi intención. a la mediante nada malo le va a pasar a su majestad. Manejaremos esto sin derramar sangre. He luchado muchas guerras en mi vida. He sido herida, he derramado mi sangre, pero por Alá siempre salí victoriosa. aún así la guerra más difícil de todas es aquella en la que peleas contra tu propia sangre. En esta guerra estoy dispuesta a perder. Perderé a mi hijo. Tampoco es fácil para mí, sultana, porque al final seguirá siendo una traición contra el sultana a quien le jure lealtad. Es difícil para mí. Es muy difícil, sultana. Tengo miedo. Tengo miedo de mirar con vergüenza la cara de nuestro sultán. El supremo imperio no fue construido de la noche a la mañana. Se basa en un orden perfecto llevado a cabo durante siglos. ¿Entiendes que, Mankesh, si no establecemos la justicia ahora mismo, alguien más lo hará mañana? Ya hemos visto esta situación antes. Al pueblo lanzándole piedras a un sultán. Un hecho humillante. Ese es el final que obtiene un testarudo cuando no quiere escuchar a nadie. Ahora escúchame bien. No quiero que te preocupes, porque esto no es una traición. Lo que hacemos es proteger al sultán y también al supremo imperio. Adelante. Finalmente viniste hasta aquí. ¿Príncipe? Hadjiaka, ¿qué está pasando? Traté de escribirle a nuestra madre y dicen que está prohibido. He estado sentado aquí todo el día esperando noticias. Príncipe, su majestad dio una orden estricta. La comunicación entre usted y la madre sultana está prohibida. Escuche eso. Y escuche que nos llevará a la guerra. Está claro que tomó su decisión. Quiere ejecutarnos cuando estemos lejos. Alá no lo permite, príncipe. No se preocupe. No tendrá la oportunidad de hacerlo. No. No. Mañana en la noche el sultán Murad será destronado y usted tomará el trono. ¡Ibrahim! 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 ¿Qué hiciste, hermano? ¡Aigas! ¡Hatyaga! ¡Vamos, rápido! ¡Llama a un médico! ¡Rápido! Ibrahim, está bien. Tranquilo, todo va a estar bien. Escúchame, todo va a estar bien. Tranquilo, hermano. Tranquilo, tranquilo. Déjala fluir, Kazim. Que fluya. ¿Acaso no es nuestra sangre la razón por la que estamos aquí? Esta sangre está maldita. Ibrahim. Ya no quiero ser un príncipe. Y tampoco quiero ser un sultán. Ibrahim. Calma. Sostén esto. Mírame. Mírame a los ojos. Solo mírame. Te lo prometo. No dejaré que Su Majestad te toque un solo cabello. ¿Me escuchaste? Nuestra madre ya pensó en todo. Mañana por la noche esta pesadilla terminará. Su Majestad será encerrado en un calabozo y yo tomaré su lugar. Confía en mi hermano. Estaremos bien. Mañana. Estos días oscuros y todo el tiempo que hemos estado encerrados terminarán. Tranquilo. ¿Qué es tan importante para que me llamaras, Jacob? Halil Pasha está reuniendo una gran suma de dinero con los prestamistas por instrucciones de la sultana Cosim. Pero si la fortuna de la sultana es la más enorme de todas. No tiene espacio para más monedas. ¿Para qué quiere todo ese dinero? ¿Qué va a hacer con él? No pude averiguarlo, Pasha. Pero Halil Pasha siempre va a un bordel. Quizás podemos averiguar ahí. Quizás alguna de las mujeres con las que se encuentra pueda tener algún tipo de información. ¿Dónde queda ese bordel? ¿Por qué estás tan nervioso? Dilo, ¿qué quieres decirme? Sultana, yo... No sé cómo decir esto. Habla. Dilo de una vez. El... El príncipe... Su Alteza Ibrahim... Después de los últimos incidentes... Al parecer ha empeorado. Sultana. Él trató de matarse. ¿Por qué tardaste tanto en decirme algo tan importante, Achi? ¿Qué esperabas? Perdóneme, Sultana. Los médicos llegaron a tiempo. Gracias a Alá no hay nada que temer. Tengo que ir a verlo. Espere, Sultana. Lo tiene prohibido. Si Su Majestad llega a enterarse, puede estropearse todo. Y... no tiene de qué preocuparse porque la Sultana tique está con él. No hay nada que temer. 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 ¿Sultana? Hace frío. se puede rasfiar. Cada vez que la nieve cae de esta manera, algo malo pasa. Primero perdí a Ahmed en medio de una mañana nevada. La mañana de nuestra boda. Dio su último aliento en mis brazos cuando estaba todo cubierto de nieve. Luego perdí a mi querido Mehmet, mi hijo. Nevaba exactamente igual que ahora. Era como si el mundo quisiera congelarse al mismo tiempo que mi corazón. Que descansen en paz, Sultana. Amén. Tuve una pesadilla la otra noche. Todo estaba cubierto de blanco. A lo lejos escuché un grito. Me gritaban, madre, ayúdame, por favor. No pude saber quién era. Si Casimo o Ibrahim. Corría muy rápido hasta Simcirlec para ver a mis príncipes, pero cuando llegaba no los encontraba. y afuera había un cuerpo tendido, cubierto de nieve. Lo tomé rápidamente y lo volteé para mirarlo. ¿Quién era, Sultana? ¿Quién era mi amado hijo que estaba ahí tirado cubierto de nieve? Sultana. Estamos pasando por días muy difíciles y sus miedos están afectando su descanso al dormir. Pero no debe preocuparse. Siempre sale vitoriosa de todo. Esta no será la excepción. No sabes cuánto me asustaste. ¿Y si algo te hubiese pasado? ¿No pensaste en eso? Ibrahim, nunca más debes intentar hacer algo así, ¿escuchaste? No tendré que hacerlo, Atike. Ya no va a ser necesario. Cuando Casimo llegue al trono, voy a salir de aquí y seré libre de nuevo. Nuestros tías aquí llegarán a su fin. ¿Qué significa eso? Ibrahim. ¿Qué pasa? Atike es nuestra hermana y no tienes que olvidar que además somos mellizos. Yo no le escondo nada a ella. ¿Kasim? ¿Mi madre planea destronar a su majestad? ¿Qué pasa? Váyanse, déjenos solas. ¿Madre? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo puedes hacer una cosa así? ¿Cómo se te ocurre siquiera pensar en sacar a mi hermano de su trono? Silencio. ¿De qué estupideces hablas? ¿Qué significa eso? Mejor no te atrevas a negarlo. Acabo de llegar de Simzirlik. Me contaron todo. Ya lo sé. Entonces también sabes lo que está haciendo su majestad. Supongo que sabes que piensa matar a tus hermanos. Y yo como madre voy a hacer lo que sea para impedirlo. Lo único que hago es tratar de mantener con vida a tus hermanos. ¿Y esa es la única forma que se te ocurre para hacerlo? ¿Ah? ¿Arrojándolos con tus propias manos a la hoguera? No entiendo cómo se te puede ocurrir hacer algo como eso. Esto solo nos traerá más muertes. Ala. Madre, tú siempre encuentras una forma de convencerte de que haces lo correcto. Dices que no quieres que su majestad mate a mis hermanos, pero tú estás haciendo lo mismo. Tú solo quieres tener la razón. Pero estás equivocada. Tú no sabes absolutamente nada y te paras frente a mí a hablarme de esta manera. si me equivoco. ¿Por qué mandó a llamar al sheik al islam? ¿Por qué le pidió un decreto? ¿Su majestad matará a mis hermanos? Así es. Se enfureció después de verme en el cuartel genízaro con tus hermanos. Su ira fue tal como para pedir un decreto para ellos. No. No lo hará. Yo hablaré con mi hermano para que no lo haga. ¿A ti qué? No hablarás con él. Debes quedarte en silencio. Si quieres que tus hermanos sigan con vida, debes quedarte en silencio. ¿Y su majestad? ¿Qué pasará con él? ¿Qué harás? Te juro que nadie le tocará ni un solo cabello a tu hermano. Hija, escúchame. Por la seguridad de Kazime Ibrahim y también por la seguridad de su majestad, esto es lo mejor. Vamos, Pasha. Vamos a acostarnos. Te viste mucho esta noche. Levántate. Mujer. Por aquí, por aquí. ¿Dónde me llevas? Espera. Por aquí. Pasha. Pasha. No se despertará, ¿cierto? Por supuesto que no lo hará. Le puse medicina en su bebida. Excelente. Buen trabajo, Eleni. Si no me hubieses obligado, no lo habría hecho. Ahora haz lo que debas hacer y vete. Sí. No. 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 Pasha. ¿Podiste encontrar algo? Tenía una orden escrita por el jefe de los genízaros. Tal como sospechábamos, la Sultana Kusem planea una rebelión. Destronará al Sultán Murad mañana por la noche. Así que esa es la razón por la que Jalil Pasha estaba reuniendo dinero. Excelente. Por fin la Sultana Kusem ha caído en nuestras manos. Pasha, debemos callar. Sabemos que el Sultán Murad jamás asesinaría a su madre o a sus hermanos. Incluso nos mataría solo por decirlo. No estoy seguro de eso, Jakub. ¿Y qué pasa si de verdad mata a su madre y a sus hermanos? Con el Sultán Murad todo es muy incierto. Vamos, mi Sultana. Tiene que comer algo. Mire todo lo que preparé para usted. No tengo hambre, no quiero comer. Calla. Vamos, come tu comida de una vez. Sultana. Desde que llego he querido preguntarle cómo está. ¿Pasó algo malo? Está bien. La verdad no lo estoy, madame. Este palacio me ahoga. Desearía irme y no tener que volver nunca más a este lugar. Ay, alá, ¿qué fue lo que pasó? ¡Atención! ¡Su majestad, Sultán Murad Khan! ¡Papá! ¡Papá! Calla. Mi hermosa Sultana. Te he extrañado mucho. ¿Por qué no has venido a verme? Ya estoy aquí. Su majestad, qué bueno que vino. Ella no quiere comer, sin importar lo que hagamos. Calla. No pongas triste a la Sultana Atike. Ve a comer algo. ¿A ti qué? ¿Estás válida? ¿Qué te pasó? Nada, su majestad. No he dormido bien últimamente. Después de todo lo que ha sucedido, me cuesta mucho. ¿A ti qué? No quiero que estés triste. Eres lo más valioso para mí. Prométeme que vas a cuidarte para que estés saludable. Hermano. Tú eres quien debe cuidarse. Porque recién te recuperaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Ibrahim. ¿Cómo estás? ¿Ya pasó el dolor? Señor, ya pasó, no te preocupes. Ese es el anillo de nuestro padre. Siempre soñé con este anillo. Éramos niños cuando nuestro padre falleció. Pero todos dicen que fue un gran gobernante. De buen corazón. Misericordioso. A pesar de todo lo que vivió, no le quitó la vida a nuestro tío Mustafa. Nunca lastimó a nadie. ¿Sabes? A mí me gustaría ser como él. Quiero ser igual a él. Diadoso. Y justo. Murat dijo lo mismo cuando subió al trono. Yo gobernaré este imperio con justicia. No he olvido sus palabras. Cambió con el poder. Se volvió muy cruel. Espero que a ti no te pase lo mismo, hermano. Esta es una promesa, hermano. Yo jamás escogeré el camino cruel. Nunca seré como nuestro hermano. Mira hacia afuera. Lo que viste fueron las nubes del invierno. El jardín está cubierto de nieve en este momento. Pero no te preocupes. La primavera está cerca. Más cerca de lo que jamás ha estado. Eso espero, hermano. Eso espero. Quiero que repasemos todo otra vez. No quiero ningún contratiempo. No se preocupe, Sultana. Hemos pensado en todos los detalles. Así es. Lo hicimos, pero... desearía que la Sultana Tiki nos hubiese enterado. Si ella llega a delatarnos... guardará silencio. ¿Estás segura, Sultana? Quizás le vamos a esperar. Estoy segura de que ella prefiere que su majestad sea encerrado antes de que sus hermanos sean asesinados. Claramente será una noche difícil, Sultana. Pero a la mediante la superaremos. Primero, Café Hraga junto con los genizaros entrarán al palacio por la puerta lateral del harem y luego a los oposentos de su majestad. En ese momento, su majestad estará durmiendo. Yusuf Basha, ¿dónde estará esa serpiente persa? Él estará en los jardines a esas horas, así que no estará cerca de su majestad, Sultana. Sin embargo, estarán los guardias protegiendo la puerta del Sultán. Cuando entren, tomarán rápidamente al Sultán Murad. Claro que no será fácil. Pero eventualmente la resistencia del Sultán Murad no durará. luego lo encerrarán junto a su tío, el Sultán Mustafa. Yo estaré en el barco esperando noticias. Cuando vea la señal, sabré que todo salía acorde al plan. En ese momento, saldré con mis hombres para evitar cualquier tipo de rebelión. Sultana, su majestad, ha sido llevado a los aposentos del Sultán Mustafa y yo ya envié la señal. excelente. Llegó el momento de que los príncipes y Brahim y Kassim por fin salgan de su encierro. ¿Sultán Murad? ¿Qué pasó? Ya es muy de noche. ¿Quién lo encerró aquí? Mi madre. La Sultana Kassim, tal como lo hizo contigo hace años, me encerró en este lugar para poder conseguir el trono. ¿No será que vino aquí por su propia voluntad? ¿Cómo lo sabes? Basta con mirarlo para entender que no luce como un Sultán del Imperio Otomano al que le arrebataron su trono a la fuerza. Tiene que tomar precauciones, su majestad, o si no, la Sultana Kassim lo va a destronar esta misma noche con el apoyo de los genízaros. La Sultana Kassim la Sultana Kassim por Alá. ¡Por Alá! ¡Eso es al nombre de Alá! ¡Ah! 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 Si yo estoy loco, no sé qué es lo que te queda a ti, Murad. Nadie en el mundo puede vencerte. Ni siquiera la Sultana Kosem. Impresionante. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Quisiera perder la razón como tú. Olvidarme de todo. Y que nada me importe. ¿He perdido la razón? Es verdad. Pero no perdí mi memoria. Todas las cosas que viví en este palacio, cada una de esas cosas. Está todo aquí. Por ejemplo, estas castañas. Hace tiempo, los verdugos vinieron a matarme. y yo se las ofrecí. En mi inocencia infantil. Creí que las aceptarían. Por suerte, mi hermano llegó. Él fue a salvarme. Y yo estaba tan feliz, tan feliz por eso. Mi hermano, el león. Pero, resulta que mi propio hermano fue el que dio la orden. Después de todo, esos verdugos eran mi hermano que quería asesinarme para sentarse cómodamente en el trono. Eso es lo que tú vas a hacer, ¿cierto? Ericksc. 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 Seguid. Ericksc. ¿Joseín? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú fuiste parte de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que trataste de decir? La sultana madre fue descubierta, Mustafa. El sultán Murad lo sabía todo y tomó precauciones. Lo que sea que ibas a hacer, no lo hagas. No vayas al palacio, porque nadie podrá salvarte. No puedo dejar a la sultana Kossá Mzola en esto. Perdóname, Pasha. Pero es por tu bien. ¿Qué está pasando aquí? Su majestad protege su sultanato. Cometió un gran error, sultana. Cometió un enorme error al traicionar a su hijo. Casi. Ibrahim. Cometió un gran error. Cometió un gran error. ¡Omany! Cometió un gran error al traicionar. Cometió un gran error al traicionar a su hijo. No, 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 no. ¡Kasim! ¡Kasim! ¡Kasim, las sombras! ¡Kasim, sal de ahí! ¡Debemos escondernos rápido! ¿Qué pasa, Ibrahim? Debemos irnos. Te lo dije, están ahí. ¡Las sombras! ¡Las sombras llegaron! Te lo dije, vámonos. ¡Vámonos, Kasim! Otra vez comenzaste a ver sombras. Entiende que nadie viene. No hay sombras, hermano. ¡Kasim! ¡Allí vienen! ¡Kasim, en serio, debes creerme! Hermano, por favor, tranquilízate y dime qué te pasó. Necesito que te calmes, por favor. Tranquilízate, hermano. Estoy hablando en serio. Tenemos que irnos. ¡Y tenemos que irnos ahora! Hermano, no viene nadie. Además, si viniese alguien, ¿dónde podríamos escondernos? ¡Dímelo! ¡Kasim! ¡Kasim, las sombras vienen por ti! ¡Ibrahim, tranquilo, estás alucinando! ¡Debemos huir! ¡Cálmate, hermano! ¡No tengas miedo! ¡Kasim, hermano, por favor! ¡Kasim, Kasim! ¡Déjame tranquilo! ¡Ibrahim, las sombras! ¡Por favor, sal de ahí! Hermano, por favor, tranquilo. Deja de decir esas cosas y entra, por favor. ¡Entra de una vez! ¡Suéltame! 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 ¡Madre! 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 ¡Madre las puertas! ¡Está prohibido! ¿Cómo que prohibido? ¡Kasim! 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 ¡Hijo! ¡Kasim! 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 ¡Kabar! ¡Kasim! ¡Kabar! 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 ¿Dónde estás? ¡Ibrahim! Madre. ¡Ibrahim! Madre. Madre, estoy aquí. ¡Ibrahim! ¡Madre! ¡Ibrahim! ¡Madre! ¡Ibrahim! Madre, estoy aquí. Madre, estoy aquí. Madre, ¿Dónde estás? ¡Casi! ¡Casi! ¡Ibrahim! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Van a matar! ¡Hijo mío! ¡Van a matarme! ¡Estoy aquí! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo, hijo! ¡Mírame! ¡Van a matarme! ¡Mírame a los ojos! ¡Nada te va a pasar! ¡Te lo juro, hijo! ¡Van a matarme! ¡No paran! ¡Tranquilízate, hijo! ¡Van a matarme como lo hicieron con Casi! ¡Nadie va a lastimarte! ¡Van a matarme! ¡Van a matarme como lo hicieron con mi arma! ¡Muévete, Ibrahim! ¡Van a matarme! ¡Van a matarme! ¡Ven a matarme! ¡Ven a matarme! ¡Ven a matarme! ¡Tranquilo! ¡Alto! ¡Ven a matarme! ¡Deténganse! ¡Los cortaré la cabeza a todos! ¡Murad! ¡Perro traidor! ¿Cómo pudiste matar a Kazim? ¡No me digas que olvidaste que era tu hermano! ¡No voy a dejar que mates a Ibrahim! ¡Si vas a hacerlo, tendrás que tener el valor de matarme a mí primero! ¡Murad! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Alá, ayúdame, por favor! ¡No te atrevas! ¡Alá, ayúdame, por favor! ¡No quiero que mi hermano me asesine! ¡Alá, por favor, escúchame! ¡Y libérame de esta horrible muerte, te lo ruego! ¡Haz que mi hermano se arrepienta, por favor! ¡Escúchame y libérame de esta horrible muerte, te lo ruego! ¡Haz que mi hermano se arrepienta! ¡Alá, por favor, te lo pido! ¡Alá, por favor, escúchame! ¡No tengas miedo, hijo! ¡Todo estará bien! ¡Alá, proteginos, por favor! ¡Está bien, Sultana, ya pasó! ¡Tranquilízase! ¡Sultán Murad! ¡Si no quieres escucharme a mí, al menos resígnate a escuchar a Allah! ¡Y ten miedo de su furia! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Adyaga, ¿dónde está mi madre? Adyaga, ¿dónde está mi madre? Adyaga, ¿dónde está mi madre? Se fue corriendo a Sim Sirlik. ¿Pasó algo? El sultán Murad dio la orden de ejecución para nuestros príncipes. Mis hermanos están muertos. ¡Madre! ¡Kasim! ¡Ibrahim! ¡Kasim! ¿Qué fue lo que te hicieron? ¡Ibrahim! 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 ¡Madre! ¡Tú me lo prometiste! ¡Me prometiste que no dejarías que mataran a mis hermanos! ¿Cómo pudiste permitirlo? Dime por qué no los detuviste. Traté de detenerlos. Traté de detener a los verdugos. Corrí. Me quedé sin aliento, pero seguí corriendo. Y no pude. No lo logré. ¡Kasim se fue al igual que mi Osman y mi Mehmet! Tu hermano también quería matar a Ibrahim. Pero Alan no se lo permitió. ¡No! La tierra está congelada. Ya no soporta otra tumba. Y seguirá congelándose cada vez más. ¿Cómo podría enterrarte en una tierra cubierta de hielo? Esta tierra no soporta más sangre. ¿Qué? ¿Qué? Su majestad, gracias a Allah está bien. Los guardias están patrullando la capital. Se están preocupando del orden. Y les dije que ayudaran a la gente. ¿Usted es fino? Su majestad, ¿por qué está haciendo esto? Asesiné a Kasim, mi propio hermano. Y sin embargo, Ibrahim... Él está vivo. Usted detuvo su ejecución. No fui yo. Allah fue quien lo detuvo. No fui yo quien quiso que Ibrahim siguiera con vida. Fue Allah. Ese adivino tenía razón. ¿Adivino? El hombre con el que me encontré cuando regresaba de Revan. Él dijo que a pesar de lo que hiciera, uno de mis hermanos subiría al trono. Kasim ya no está aquí. Pero en el sagrado libro de Allah está escrito el nombre de Ibrahim. Y yo no tengo el poder de cambiar eso, Yusuf. Su majestad. Hay mucha gente que podría usar a su hermano Ibrahim en su contra. Tal como esta noche. No tenga duda de ello. Pero... Nadie logrará nada, su majestad. Porque nadie en este mundo es capaz de superarlo a usted. Pelearemos contra todos. Nosotros vamos a encargarnos de derrotar a todos sus enemigos. Y lo único que necesitamos es que usted se mantenga fuerte para que pueda guiarnos. ¡Gracias! 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 Que ala te tenga en su santo reino. Descansa en paz. Yo se lo advertí, madre. Le dije que venían las sombras. Que venían por nosotros. No me creyó. Si hubiese logrado... que me creyera... tal vez estaría vivo ahora. No te culpes, hijo. No tienes la culpa de nada. Hiciste lo que pudiste. La que no pudo fui yo. Este pecado me pertenece solo a mí. Pesaría tener alas como él, madre. Unas grandes alas. Cuando los verdugos venían, me hubiese llevado a Kazim. Cruzaría esos muros. Y escaparía. A donde nadie puede encontrarnos. Y nunca más regresaría.